Y aquí las glosas de hoy. Sobre los mupis decía, acepto, dice la alcaldía que fue la empresa la que los quitó. Lo que no dice es por qué y después de qué llamadas o presiones la empresa los quitó. Y por obvias razones la empresa no se va a pelear con el alcalde diciendo que llamaron a presionarlos, ¿no? Es Panamá. Sea quien sea que haya sido, cedieron ante la agenda antiderechos. Si alguien no está de acuerdo con una idea, que promueva su propia campaña. Eso es libertad de expresión. Pero quitar la otra es irrespetuoso y es violento. Es limitar la libre expresión y violar los derechos humanos de otros. Y entonces el defensor se sale con la clásica, que va a abrir una investigación. Lo mismo que dijo cuando pasaron las represiones policiales en la protesta. Y los resultados de eso, bien gracias de usted. Y a los ciudadanos también hubo un llamado. Cada vez nos estamos dejando quitar más libertades y derechos. Cuidado con eso. Y de nuevo mi solidaridad con quienes están sufriendo esta discriminación. No debe ser fácil saber que hay tantas personas en contra de tus derechos simplemente por tener otra orientación. Lo bueno es que hagan lo que hagan, al final todos vamos a terminar teniendo los mismos derechos. Todos. Hablando del alcalde, se va a gastar casi 900 mil dólares en contratos excepcionales por asesorías, alquiler de camionetas. De nuevo, camionetas. Diseño de publicidad y campaña digital, entre otros. No hay palabras, no hay palabras, no hay derecho para que se carguen esta gastadera tan insultante en medio de una pandemia en la que el Producto Interno Bruto se desplomó 38% solamente en el segundo trimestre por la pandemia. Cuando no hay ni para lo más básico. Esto es caro, es un crimen. Nos ganamos, nos ganamos esa bajada de Standard & Poor's. Lo advirtieron desde abril. ¿Hicimos algo? No, seguimos despilfarrando. Ahí está. Enrique Lago anunció que están adecuando 84 camas en la Ciudad de la Salud para UCI, 38 para cuidados respiratorios y 154 para salas. Esto es como el lobo que no llega. Llevan meses, meses anunciando eso. ¿Para cuándo? ¿Por qué no lo han hecho? Y sobre el uso de los sedantes que no se recomienda usar desde hace 15 años por los efectos secundarios que producen, se salió con quesos a nivel mundial por la alta demanda de los contagios. Eso los intensivistas lo vienen denunciando desde marzo. En ocho meses no han podido comprar una medicina. Y tampoco los de otras enfermedades que tampoco hay. Son incapaces y son inhumanos. Por ahí circula un video en el que se ve como un pelado que humildemente vendía panes es agarrado y maltratado por cinco policías. Yo no sé por qué lo agarraron, no sé qué lo propició, pero el pelado ni siquiera estaba armado. ¿Por qué el excesivo y desmedido uso de la fuerza? Hasta usaron el Taser ese sin saber si el pelado tenía alguna condición médica. Hasta cuando el abuso policial, ¿qué pasa si ese muchacho se moría? Como ya pasó una vez. Ahí mandaron un comunicado, otro, anunciando una de esas investigaciones que nunca quedan en nada. Ojo, este autoritarismo está creciendo a pasos agigantados y nadie está haciendo nada. Presidente, ¿para cuándo el cambio de Miranda, que ya se jubiló? ¿Todavía sigue estudiando a ver a quién pone? Y como que cada día los martinegosos se van a salir con algo nuevo con tal de distraer la atención del proceso Martinelli. Ahora él salió diciendo que no lo pueden juzgar dos veces por el mismo delito cuando hasta el que no sabe ni lo mínimo de derecho sabe que es el mismo proceso. Camacho, por su lado, destacó que los abogados de Martinelli en el proceso presentaron las mejores herramientas políticas ante la justicia. No entendió que el proceso no era político y los que lo politizaban eran otros. Y vuelve y traba con la persecución política. No cambian el discurso siquiera. Primero fue Varela y ahora Cortizo. Por favor. Y ya señalan directamente a Gaby Carrizo de influenciar en el fallo que anuló la sentencia. ¿Con qué pruebas? Claro, cuando es contra él, hay idea que alguien no presente las pruebas. Cuando es contra otros, eso, ¿qué importa, no? Por cierto, Martinelli fue invitado a participar mañana en la apertura del diálogo. No sé, y él tampoco sabe, si en calidad de expresidente o de presidente de un partido de formación. Sería interesante saber a los que invitaron y a él y a otros, ¿es solo la inauguración o si también los invitaron al diálogo per se? Información que a un día, increíblemente, aún no conocemos. La alcaldía retiró los volardos esféricos de calle Uruguay disque para poner unos cilíndricos que en teoría sí cumplen con el tamaño y las especificaciones de seguridad vial. Si eso es así, ¿quién responde por la compra anterior? Eso no nos salió gratis. Además, ¿cuánto nos van a costar las nuevas? Esta gastadera está sin límites. Y si recuerdan el contrato de imagen de la UNACHI, cuentan las buenas lenguas que UNACHI fue a la Comisión de Presupuestos a aprobar un traslado de unos ahorros para pagarle 80 mil dólares a 100 docentes jubilados para que accedieran a retirarse, 8 millones en total. Y los diputados les exigieron a cambio aprobar ese contrato. Un dando y dando, ¿no? Mira tú, 13.666 explicaciones nos debe la señora Etelvina de Bonagas. Odebrecht tiene pendientes por resolver 4.000 fallas en la nueva terminal de pasajeros de Tucumán, el 25% de las mejoras que les pidieron. La pregunta es cómo tienen el descaro entre esto, el no pago de la multa de este año y la no confesión de los comiados en Panamá, de salir a declarar que ya hacen todo bien, que quieren ganarse más contratos aquí, incluyendo la línea 3 del metro, el túnel. Qué empoderados están, ¿no? Ahí salió Israel Sedeño a repetir que hay un grupo de personas que incumplen con las normas. No entiendo, los primeros que violan las normas son los del Círculo Cero. ¿Por qué no los amenaza y los multa a ellos directamente? Sáquenle los dientes. Por cierto, el Minsa, ¿cuándo va a dar las explicaciones de las cada vez más quejas de las irregularidades en los hisopados del aeropuerto? Ojo, que esto puede complicar las cosas. Y los saluditos van para Jimmy y Baba Dimitri. Este país es tan amnésico que él se siente con la tranquilidad de pedir dónde quiere que ponga en el arbolito de Navidad este año. Debajo de una piedra es que debería estar. Otros saluditos para el Mitradel. ¿Qué va a pasar cuando en enero las empresas deban decidir entre reintegrar y despedir? ¿Van a hacer una nueva prórroga? ¿Cuándo? Y otros saluditos positivos para la Comisión 20 de Diciembre que consiguió que el gobierno le diera los 180 mil dólares que necesitaban y que no le iban a dar para seguir el trabajo. El 18 de Diciembre van a presentar el informe de lo encontrado y a ver si el gobierno nos sorprende y declara el 20 como día de duelo nacional. ¿Será? Estas fueron las glosas de hoy. Si quieren volver a sintonizar, las van a tener todas las redes de Metcom o en arrobaflormiserach y mi cuenta de Twitter. Nos vemos mañana. ¡Gracias!